Antiguas historias hablan sobre una costa lejana que es casi imposible de alcanzar. Un mundo de magia extraña, saberes secretos y riquezas incalculables. Una caverna iluminada por el fuego, muros que llegan hasta el infinito. El mundo ardiente. Iluminado por la linterna en el corazón de la creación. Aunque les hayan dicho lo contrario, no son simples leyendas. El mundo de arriba es real. Y tras años de buscar, yo, Garrebel, descubrí cómo llegar. Si la fama y la fortuna es lo que les interesa, yo voy a guiarlos hacia eso. Nos veremos en el Hotel Monarca. Mañana a las nueve en punto. Y entonces, juntos, haremos historia. Está hablando sobre la superficie, Berpi. Esto no se ve bien. ¡Majo tierra! ¡Majo tierra! ¡Majo tierra! Una costa lejana. Buenos días, Eli. Trixie, yo solo estaba... Creí que estabas dormida. No pude dormir. Tu reino del terror está por terminar, Trixie. Y ahora, el golpe final. ¡Odio este juego! ¿Otra partida? ¡Claro! Eli, ¿a dónde vas en esta bella mañana? ¿Yo? Ah, sí, es que tengo algunas cosas que hacer. ¿Así que cosas, eh? ¿No tendrá algo que ver con esto? Vamos, Trix, dámelo. Un nuevo mundo. Garrebel promete fama y fortuna con expedición al Mundo Ardiente. Golpe final. ¿Qué? ¡Tai, vamos! Eli, no vas a ir allí, ¿no? Tal vez. ¿Qué importa? Debería importarte. El Mundo Ardiente es solo un mito. Una historia de niños. Piénsalo. Si hubiera un mundo más allá, ¿por qué no hemos visto gente de allí? Bueno, lo admito. Sé que suena algo sospechoso. Entonces no pierdas tiempo. Hace años que Rebella trae a lanzadores ingenuos a realizar expediciones. ¿Garrebel hará una nueva expedición? ¿Alguien más vio esto? Un mundo nuevo sobre Bajo Terra. Imaginen. Sin babosas, ni mecas, ni topoides. Ah, sí, puedo imaginármelo. Y todo el oro. Habrá oro, por supuesto. Debemos ir a escuchar a ese tal rebel. ¡Vamos a explorar! No es necesario pronto. Pensaba ir solo. Si este tipo se está aprovechando de la gente, creo que yo debería ir a controlar. Ya saben, hacer justicia. ¡Oh, por favor! ¡Por favor, por favor! Bueno, si vamos en misión oficial de la banda de Shane, Fossa Este tiene los mejores batidos de helado y chocolate del mundo. ¡Entonces está decidido! ¡Iré por el oro! Es decir, iremos todos. Grandioso. Me alegra que me ayuden. Esto no podrá mantenerse en secreto. Todo esto no vale el batido que tomaré. Sí. Y la Ives es el tipo de gente que atraen las historias de Gar. Encantador. Cuatro batidos extra grandes, por favor. Y lo que quieran, mis amigos. Ten más cuidado, pequeño topoide. Eli, ese es André Geiser. ¿Quién? Un gran aventurero. Muy famoso también. Me pregunto qué está haciendo aquí alguien como él. Gracias a todos por venir. Como muchos saben, el mundo ardiente ha sido mi obsesión desde mi niñez. Y debo reconocer que muchas de mis expediciones anteriores decepcionaron a todos los involucrados. Esta vez, sin embargo, será diferente. Ese tipo no le quitó las manos a ese libro en ningún momento. Deberíamos echar un vistazo. Ese otro mundo ofrece más que fama y fortuna. Hablemos de su luna, por ejemplo. Un cuerpo estelar de grandes proporciones en órbita a millones de kilómetros por sobre sus cabezas. Sí, vamos. Vamos, no pueden tomar en serio lo que está diciendo. ¿Tienes algún problema, pequeña? No, estamos bien. Lo siento, no hay problemas por aquí. ¿No es cierto, Trixie? Mi único problema es que todos creen en esto. Él se aprovecha de ustedes. Tranquilos, chicos. Nosotros no queremos problemas. Solo alguien muy incompetente haría una expedición como esa. ¿Acaso estás llamándome incompetente? No. Sucede que tú mismo te estás llamando así. Trix, ya no ayudes. Ah, sí, ya no. V apps entonces. ¡Pablo, amigos! ¡Pablo, amigos! ¡Pablo, amigos! ¡Cuidado! Ja, 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 ja! Ha, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bú! ¡Aaah! Yo creí que esto era una misión oficial. Solo quería ayudar a esta gente. ¡Berby! ¡No! ¡No! ¡Lo están arruinando todo! ¡Tú! ¡Ahora no escaparás, topoide! ¡Todos deténganse ya! ¡Una babosa infierno! Solo una persona tiene ese espécimen. ¿Acaso no saben quién es él? Hola, soy... ¡Sí! ¡Eli y Shane! Por supuesto que sí. ¡Claro que sí! ¡Esto es genial! ¡Es excelente! Con un Shane a bordo, esta expedición no puede fallar. Ah, les informo que Eli no va a ir a la expedición. Escuchen, chicos. Acerca de eso... ¡Ay! ¡No puedes estar hablando en serio! ¡Estos sujetos nos dispararon! No es algo tan simple. Por supuesto que lo es. O usas tu razón y sentido común, o estás con este sujeto. Entonces yo voy a ir con Gar. Los acompañaré en la expedición. Creo que no te escuché bien, amigo. Dije que los acompañaré. Ustedes vuelvan juntos a la base. Volveré pronto. ¡Oh! Si te deshaces de nosotros, tendrás más oro para hacerte rico. Bueno, pronto no caerá en esa trampa. ¡Yo iré! Lo siento mucho. Tú también te vas. Esto lo haré solo. Sé que deben pensar que estoy loco, pero tengo buenas razones. Solo tienen que confiar en mí. Sí confiamos en ti, Eli, pero tú no confías en nosotros. No había otra opción, Berby. No pueden saber qué hay arriba y debemos descubrir cómo es que Gar conoce tanto. Ellos lo entenderán. ¿No es así? Muy buena elección, amigo. Fue la mejor elección de todas. La marca Shane es lo que esta expedición necesita para que sea legítima. Lo creas o no, la promesa de fama y fortuna muchas veces atrae a gente de dudosa reputación. ¿En serio? No lo había notado. Necesito hablar con Gar, pero en privado. ¿Podrías disculparme un segundo, Eli? ¿Un Shane Gar? Yo debía ser el único rostro de la expedición. ¿Recuerdas? Oye, amigo, no te preocupes por eso. Igual te pagaré bien. Por el momento, un poco de clase no nos va a perjudicar. Eli, vamos a hablar un poco. No lo entiendo. ¿Por qué Eli se unió a la expedición? Obviamente. Es por lo rico que va a volverse. No. A él esas cosas no le interesan. Algo más está sucediendo aquí. Lástima que no confía en nosotros. Eli guarda secretos a veces, pero nunca por eso dejamos de ser un equipo. Musgo en extracto. Esta es mi propia receta de cuando viví con las tribus Noel en la cuenca Sanadú. No soy un tonto, Eli. Sé lo que todos piensan acerca de mí. Si mi nombre apareciera ahora en los libros de historia, sería un fracasado. Es mi última oportunidad. No puedo fallar. Y contigo a bordo, nunca voy a fracasar. ¿Y por qué crees que puedo ayudarte? Creo que fue el destino lo que te trajo hasta mí, Eli. La verdad es que, con todo mi esfuerzo, aún me falta conseguir una pieza para poder llegar al mundo de la superficie. Con un Shane a bordo, podré conseguir todo lo que necesito para encontrar esa pieza. Tranquilo, Berby. Dejemos que continúe hablando. ¿Dijiste algo, Eli? ¿Cómo te enteraste del mundo de la superficie? Vivo obsesionado hace años. Y no soy el único. Muchos siguen creyendo en la leyenda del mundo ardiente. E incluso quienes no creen, se preguntan como nosotros qué más hay ahí. Hay pistas en todas partes, si sabes mirar. Por ejemplo, ¿qué pistas? Historias que pasan de generación en generación. Muchas incluyen referencias al mundo ardiente. Y también está esto, mi mayor pista. Seguro que tú no podrás entenderlo. Está escrito en código. ¡Puedo leerlo! ¡Es nuestro código! ¡Es el código Shane! Los mapas, las entradas del diario, dice cómo descender aquí. Tío Jimmo. ¿Jimmo? ¿El Shane antes de tu padre? Pero eso significa... Sí, claro. Es un diario de los Shane. Es la pieza que faltaba. La palabra Shane es la clave. La clave de todo el libro. Eli es asombroso. Esto lo cambia todo. Descifré el código. Ahora podré subir. ¡Gar, no! Lo que hay en ese libro es secreto por una razón. Entonces, ¿es cierto? Lo cierto es que debes devolverme ese diario. Tú viniste por algo hacia mí, Eli. Y ahora estoy seguro de que no voy a fracasar. ¡Necesito ayuda! ¡Un Shane! ¡Deténgalo! ¡Detengo! ¡Gar, escúchame! ¡No lo hagas! Ahora estoy en deuda contigo, Eli. Cada instrucción, el método preciso para llegar al mundo de la superficie, todo está en este libro junto a la gran gloria que yo merezco. ¡Atrápenlo! ¡Mi investigación está en ese libro! Avisen a todos. Tomen el equipo que necesiten. Recuperaremos el libro y partiremos hacia el mundo ardiente. ¡Vuelve final, Cor! Eli, ¿qué sucede? Nada, vuelvan a su juego. ¿En serio aún siguen con eso? ¡No dejaré que me derrote! Le ganaré al menos un juego. Eso es un arsenal para nada, amigo. Dije que yo me ocuparía. No quiero involucrarlos. Es asunto de los Shane. ¿Sí? Recuerda, somos la banda de Shane. Es que no quiero que salgan lastimados. Solo quédense aquí. Todavía tengo tiempo de irme y poder alejarlos. No sé muy bien de qué hablas exactamente, pero tal vez sea tarde para dejarnos fuera. Sí, vamos por ellos. ¡Gar! ¿Nos trajiste aquí solo para perseguir a un chico? Tú nos prometiste un tesoro rebel y fama. Y a mí no me gusta que me traicionen, André. ¿Entendido? Escúchenme. ¿Todos ustedes quieren fama y fortuna? Bueno, Shane es la clave de todo. El que me lo traiga ganará tres veces más. ¡Sí! Creo que ahora son muchos más que antes. Berpi, dirige las autolanzadoras. Deben irse de aquí. Eli. Mi padre me contó que hay un túnel para escapar a la ciudad. Podremos huir antes de que nos alcance. Eli. No nos iremos de aquí. Pero ni siquiera saben por qué luchan. No nos importa. Somos un equipo. Confiamos en ti. Sí. Lo somos. ¿Acaso tú tienes una mejor idea? Esto no será fácil de digerir. Todos nos harán preguntas. Pero ¿saben qué? No es el momento de responder. Lo haré rápido. ¿Recuerdan todo lo que dijo Gara acerca de un mundo sobre Bajo Terra? Sí. Estás hablando de la historia inventada. Sí. Bueno, no es un invento. El mundo de la superficie es real. Y mi prioridad como Shane es mantenerlo a salvo y en secreto. No es cierto. Estás bromeando. Sé lo que creen, pero no es broma. Solo les pido que confíen en mí. Ustedes tenían que saber la verdad. No puedo creerlo. Es difícil, lo sé. Eli, cuando era tan solo una niña, mi mamá me hablaba sobre el mundo ardiente. Cada noche antes de irme a dormir. Tienes que madurar. No puedes seguir creyendo en cuentos de hadas. En este caso, este cuento sí es real. Es que no se trata solo de Bajo Terra. Si Gar llega a la superficie, a ambos mundos lo pagarán caro. Digamos que es verdad. ¿Cómo es que Gar sabe todo esto? Por esto. Es de mi tío abuelo. Por lo que pude leer, para cada pregunta que me hice, cada misterio sobre mi padre y lo que pasó antes de mí, la respuesta podría estar aquí, incluyendo cómo subir. Si Gar llega a recuperarlo, entonces... ¡Tómate tu tiempo, Eli! Podemos esperar todo el día. ¿Esto es lo que buscas, Gar? ¡No! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Van a dañar el diario! Si quieres el diario, aquí estoy. Muy interesante tu propuesta. Pero me quedaré con ambos. Bien. Si quieres, voy solo. Con una condición. Deja a mis amigos afuera. Ellos no saben nada. Bien. Hablas con sensatez. No necesitas amigos. Al final, Eli, siempre estarás solo. No. Sabes, les pedí que no se involucraran. Pero ellos... nunca hacen lo que les pido. ¡Un increíble alisparo! ¿Y ahora qué? No te escondas. Si me querías, aquí me tienes. Se terminó, Eli. Vete de aquí, amigo. Yo sé que acabaré con él. Cor, tienes una Lavalinks en la espalda. Sabes, no lo creo. Déjalo ir, Gar, y te entregaré el diario. ¡No! ¡Dámelo! 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 ¿Por qué? ¡No es justo! ¡Estuve tan cerca! Nada personal, niño. Esto era una cuestión de... negocios. ¡Espera! ¡Aún tenemos tiempo! ¡Fue solo un tropiezo! Ellos tenían razón. Todo esto no era malo. Más que un engaño. No lo era. Encontré otra forma. Solo hay que... Ya basta, Gar. Hemos terminado. ¡Esperen! ¡Esperen! ¿A dónde van? Necesito más tiempo. Yo creo que Rebel ya no será un problema. Escuchen, chicos. Sobre lo que pasó... Descuida, Eli. Lo entendemos. Son secretos de los Shane. Me gustaría enseñarles algo. Cuando los conocí, dije que venía de una caverna secreta muy lejos de aquí. Bueno, eso no era del todo cierto. Estaba muy lejos, sí, pero no era una caverna. ¿Y entonces dónde creciste? Allí arriba. ¿En un agujero? Ese agujero se llama el descenso. Así fue como llegué hasta aquí. Te lleva al lugar donde quería hirgar. ¿El mundo ardiente? Yo lo llamo la superficie, pero... Sí. ¿Pero por qué? No lo entiendo. Será difícil que lo entiendan. Su universo acaba de sufrir una explosión. Sí. Igual que mi cerebro. Sabía que los Shane guardaban secretos. ¿Pero algo como esto? ¡Guau! La magia que existe aquí. Las babosas se perderían para siempre si el mundo de la superficie descubriera Bajo Terra. Y si eso pasara, todo el mal de aquí no tendría nada que lo detuviera. Bajo Terra es la primera y última línea de defensa. Por eso nuestros dos mundos no pueden mezclarse. Es algo que no debiste habernos dicho. Este es un secreto muy grande. Debiste mantenerlo en la familia. Ustedes son ahora mi familia. ¿Y de ahora en adelante? Se acabaron los secretos. Les contaré todo lo que sé. Aunque, en cuanto a ser un Shane y eso, no queda mucho más. Acabas de destruir el libro que podría haber cambiado eso. No había nada escondido en ese libro que no podamos descubrir. Incluyendo cómo volver a la superficie. Esa es la otra cosa. Al menos por ahora. Para mí fue un viaje sin retorno. Entonces, no nos libraremos de ti. Así es. Pues, no hay problema con eso. ¿Saben qué, chicos? Ustedes tomaron muy bien esta revelación. ¿Acaso bromeas? Tengo un millón de preguntas por hacer. Dime, ¿el cielo en serio no termina nunca? Hay topoides en la superficie. Y si los hay, ¿se los considera formas de vida superiores o solo apenas superiores? ¿Y qué me dices de la tal luna? ¿Qué es lo que evita que se nos caiga encima? Mejor empiezo por el principio. Vivimos en un planeta llamado tierra. ¿Tierra? ¿Planeta? ¿Igualmente superiores? ¿Qué es lo que nos caiga encima? ¿Qué es lo que nos caiga encima? ¿Tienes un granito? Gracias por ver el video.